Bueno, seguimos con el compás de 6 octavos Como hemos hablado, pues en esta métrica se interpretan varios géneros o formas musicales Ya hemos estado trabajando lo que es el complejo del bambuco Espero que ustedes ya dominen todo lo que hemos visto percusivamente Y con la guitarra, no olviden practicar Estos bajos son muy importantes en los géneros, en los estilos Las formas de las músicas populares latinoamericanas, del Caribe y por supuesto colombianas Entonces vamos a seguir abordando un poco otros estilos Para que ustedes tengan herramientas para interpretar obras de estos estilos musicales populares Bien, vamos a hablar un poco acerca del merengue Esa palabra merengue parece que viene de Haití No estamos hablando del merengue dominicano de orquestas No, no, esa palabra merengue pues se aplica a varias formas musicales populares Una de ellas es en la música llamada vallenato Otra es el merengue campesino que ya vimos En fin, hay muchos estilos de merengue Generalmente ese merengue se encuentra en compás de 6 octavos Bueno, entonces miremos a ver una de las tantas formas que yo les he dicho No hay una sola forma nunca de tocar un género musical Hay varios estilos, cada músico tiene su particularidad, su sello Entonces estamos en el compás de 6 octavos marcado a 2 Entonces vamos a aplicar eso acá Entonces lo que llaman merengue en Colombia aplica ya les digo para la llamada música vallenata y música campesina merengue entonces voy a compartirles una de las tantas formas bien entonces vamos a empezar lo más básico los bajos van ahora lo otro que rellena pueden ser acordes, rasgueos, inclusive arpegios bueno las técnicas que hemos visto pero lo importante es la métrica yo la conocí una mañana yo la conocí una mañana cuando oye bien por ejemplo este merengue que también es clásico buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su desdiche y tiene su mal para el provincial me queda el recuerdo me queda el recuerdo merengue de una amistad bueno entonces ustedes aplican eso ¿no? por ejemplo pues ustedes pueden cantar merengue de maestro Escalona yo la conocí una mañana yo la conocí una mañana cuando llegó no me la presentaron me dijo que era brasileña ¿si ven? triste se quedó Rafael triste se quedó Rafael hay muchas formas ¿no? tanto ay no llores Claudia no llores bueno pues ustedes pueden cantar muchos merengues de esos vallenatos clásicos ¿no? hay no llores Claudia no llores porque así te quiere Bernabe hay no llores Claudia no llores por ejemplo estando en re mayor podemos hacer hay no llores Claudia no llores ay no llores Claudia no llores Lo importante de todo esto es que ustedes tengan, por ejemplo rítmicamente, que ya lo oímos, entonces en seso octavos uno puede hacer muchas formas, obviamente pues cada música tiene digamos unas estructuras, unas formas, algunas definidas, pero ustedes también pueden utilizar otros recursos, entonces digamos una forma de acompañamiento en seso octavos para esta música, pues, parrandera, de baile, no, es hacer así, cha, a tiempo, no, un, dos, cha, 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 y los bajos, no, un, 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 es una forma fácil, miren, cha, tu, cha, un, ta, como si fuera, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta, ta, tu, ta. mayor y trabajamos la inicia entonces usted puede hacer así un 2 y ya a tiempo un 2 y ya el rasgueo va siempre a tiempo hacia abajo como si fuese una negra con puntillo y aquí los bajos van entonces ese resultado va a dar esto bueno entonces ustedes aplican esta forma de acompañamiento a esa música de sesos octavos villancicos o a los bambucos si de pronto se les dificulta estoy en la menor estamos en la menor entonces usted puede hacer el bambuco de varias formas por ejemplo trato de facilitarle hacerlo fácil para que lo entienda bueno entonces hay muchas formas de tocar en sesos octavos una de las tantas sencillas que yo les aconsejaría por ejemplo si alguien tiene dificultad para tocar un bambuco o yo que sé o todos estos estilos de música latinoamericana del caribe en fin que tienen esa métrica de sesos octavos pues ustedes pueden hacer esto un 2 ya estamos por ejemplo vamos a poner el acorde de la menor entonces hacemos así un 2 y ven 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 ¡Gracias! Bueno, entonces ahí tienen una de las tantas formas para acompañar bambucos a sus estilos.